River o Boca, Ford o Chevrolet, unitario o federal, causa o régimen, peronista o antiperonista, pueblo o oligarquía, patria o imperialismo, ¿de qué lado estás? En Argentina nunca podemos estar de acuerdo, muy rara vez alguien abandona su postura, cada vez que elegimos entre una idea o una marca o un equipo de fútbol, la posibilidad de cambiar de opinión se reduce casi a la nada misma. Tenemos tanta necesidad de diferenciarnos del que piense distinto que una trivialidad como el fútbol, por ejemplo, pueda devenir en enfrentamientos entre parcialidades con las consecuencias irreversibles de los muertos que se encuentran cada año como violencia en el fútbol. Para poder entender esto debemos viajar en el tiempo, para hacer un recorrido del otro, quizás nos dé algún indicio de nuestra intolerancia. La revolución francesa está instalada, la revolución industrial en pleno apogeo. Surge la burguesía que en este régimen son los nuevos portadores de la civilización que los alejará de la barbarie. En esta nueva clase surge la idea del enemigo interno, un complot vándalo que amenaza a la civilización. El enemigo no está fuera de las fronteras como antaño, sino viviendo en los augurios y trabajando en las fábricas. Teniendo en cuenta esta idea, en Argentina hay un elemento que en mi modo de ver profundiza esta división. Fuimos colonizados. La civilización que creemos natural nos fue impuesta hace 521 años. Fue instalándose, perpetuando con el aparato de poder colonial el proceso de culturación. Con la ilusoria creencia que este saber es propio, Sarmiento llamó a bárbaros a compatriotas. Los veía como extranjeros en la tierra que los vio nacer. Estaba convencido que la civilización a alcanzar venía de la mano del progreso y la cultura europea. Es aquí donde la brecha se convierte en un abismo. Es la necesidad de diferenciarse de lo que soy para poder convertirme en el modelo de la civilización impuesto por la colonización. La definición inicial de bárbaro se refiere al extranjero, al que no pertenece a la polis. En la Argentina de las presidencias fundacionales lo que nos llevaría al progreso construyendo un ser nacional que venía de la mano del inmigrante europeo y conquistando el desierto habitado por extranjeros nacionales. Pero estos inmigrantes no fueron lo esperado, trajeron ideas peligrosas. Hoy la inmigración americana trajo un nuevo extranjero, un extranjero que cuadra más con la idea del extranjero convencional. Solamente porque proviene de un país vecino, que geopolíticamente pertenecemos a otra nación, nuestra mente colonizada y evangelizada obliga al extranjero a separarse de nosotros. Los pueblos originarios viven en reservas étnicas como Camusuaire, reserva de Huelche. Desde mi presente trato de comprender el pasado, darle sentido a nuestro hoy en la continua lucha entre el pensar y el juzgar, ya que no soy un historiador, soy un docente que pretende hacer la diferencia, hoy una Argentina unida y feliz. CREATED USING PALTOON